Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es TNT Run Comenzamos en una A, la pequeñita, que sabéis que me gusta bastante Y se me da bastante bien, o eso creo Y vamos a hacer dos o tres partiditas en función de lo que dure cada una de ellas Y nada, va a empezar ya mismo Uy, se ha ido gente, que es esto, que, 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 que Maja oscura es esta, ah, vale, vale, empieza igual, empieza igual Vale, va a entrar, ah, ahí estamos, ya estamos todos Estamos todas juntas, hola minichan Hola minichan, witi witi witi, mira, mira, que, que maja es ella Vale, vamos a comenzar Eh, por cierto, espero tenerlo todo para pasado mañana listo en LocuraCraft Porque hoy habéis visto el, el, el episodio número 4 Pero estoy teniendo serios problemas ahora en la serie No sé qué pasa en el servidor, que no, estoy, está como loco Mi personaje en medio de la tierra, en medio del suelo Uy, no, 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 no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, esto solo me pasa a mí, tío Esto solo me pasa a mí, tú que opinas, no sé cómo se llamaba En fin, que nada, que espero que, que esté todo solucionado, vale Simplemente os informo para que sepáis Los problemas que están habiendo Esto, bueno, hoy Eh, por si, yo que sé, ocurre cualquier cosa Y no puedo grabar o lo que sea Pues, que estéis, eh, pues Preavisados, por decirlo de alguna forma Vale, no, 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 no Vaya doble salto, más ¿Habéis visto? Ha sido un doble salto como, como hacia delante En vez de salto, ah, es igual Vale, vale Ay, Dios mío, ay, Dios mío Perfecto, perfecto Venga, que podemos ganar, eh Ese tío quería tirarme, pero no sé a quién soy yo Están jugando con fuego Estoy muy loco Estoy todo loco Estoy tan loco como De aquí a la luna Llega mi locura Venga, vamos a seguir No, ay, 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 ay Vale, vale No pasa nada Mira, mira, mira Uy, chaval Ese tío sí que lleva la que Sí que lleva la que en su cuerpo ¿Cuántos quedamos? Quedamos Ocho personas Siete Va, empieza a morir todo el mundo de golpe Esto es Ese es el momento mágico, ¿sabes? De TNT Run Cuando empieza a caer todo el mundo Eh, de golpe Que no sabes por qué En qué circunstancias Pero, oye, mueren Cuatro Vamos, que me la hago, eh Si empezamos ganando Es que lo parto, chaval Tres Quedamos tres Y esto pinta muy bien Vale, vale Me encantaría, por favor Me encantaría Sabes, ganar la partidita Oye, me subiría Un subidón de esos de No, no, no De esos de moral, ¿sabes? Ojo, ojo, ojo Ojo que la lío Vale Perfecto Ahí estamos Ay Vale Es que me da un miedo Cuando me paro de esa manera Porque no corre mi personaje O lo que sea No, no, no En serio me vas a hacer Esto En serio me vas a hacer esto No, no, no Me lo puedo creer, tío ¿Qué? Qué ruin, chaval Voy a mirar tu nombre Solo para saber Chaval Chaval Chavalote Te has ganado Un poderoso enemigo, tío Un poderoso enemigo Tú, 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 tú Has ido Tú, chaval Geke Enko Geke No me impresionas Con tu cabeza De Wither ¿Eh? Eres una mala persona, tío Eres mala gente Que lo sepas Me voy a otra Vale, empezamos la segunda partidita Estamos en una B Que es más grandecita A ver si aquí tengo suerte Y no ha entrado el tío este ¿Sabes? El mala gente Le voy a llamar el mala gente A partir de ahora Que le vea Me he quedado con su nombre Él se piensa que no Pero Este chaval Se ha ganado Como digo Un poderoso enemigo Y que está muy loco A ver Vamos a ver si aguantamos aquí El otro tampoco ha ido muy mal La verdad La otra partidita Pero Ese tío Es que Si no me hubiese tirado Vamos Yo te digo que Si no gano Un poco me falta Vale Vamos a frenar un poquito Y continuamos acelerando Porque si no me va a parar A mitad de camino Sin quererlo yo Y viene eso cuando la liamos Cuando la liamos Vamos saltando Este tío me quiere saltar No, no, no No, no Un chaval Vale, vale, vale He gastado un doble salto Cierto, cierto Pero Me ha salvado la vida Ese doble salto Al menos de no caer En la primera planta No Pero este Este era totalmente innecesario Pero Oye, de verdad A veces hago unas cosas Que no entiendo ni yo Bueno Es que eso sin querer O sea, yo quería saltar normal Lo que pasa es que a veces Se te va un poquito el dedo Y Y ya te cuenta Dos dobles saltos O O uno O los que sean ¿Por qué todo el rato Me cruzo con los trolls? Esto me lo Yo me lo explico a veces ¿Sabes? Yo no sé Yo estoy aquí No me meto con nadie Voy a mi rollo Pim, pam, pum Vale Vale Y vale Bueno De momento Parece que tenemos suelo A no ser que venga Algún graciosete Y me tire Entonces ya la hemos liado Vale Se ha caído Se ha caído No pasa nada No pasa nada Yo me quedo aquí por ti 17 personas Y seguimos dándolo todo Perfecto Hoy he subido por cierto El primer episodio En LocuraCraft de ThumbCraft O sea Que he estado digamos Utilizando ThumbCraft ¿No? Por primera vez Los primeros pasitos Que para aquellos que no lo habéis usado Os aconsejo que lo veáis Porque Está muy bien ¿No? Y bueno Se ven las primeras cositas Que hay que hacer y demás Y la verdad es que es un mod Que está muy chulo Y súper complejo Pero muy bonito De verdad Yo no me No lo conocía hasta ahora Digamos No había trabajado con él Entre comillas Y es muy chulo Muy chulo Vale Vamos por aquí Y vamos por aquí Bueno Nueve personas ¿Y? Y miren sigue aquí Claro que sí Por aquí Por aquí ¿Cómo va? ¿Estoy solo en esta planta? Ah pues sí Ah pues sí Genial Vale Siete personas Y yo sigo aquí Aquí solita Vale Creo que hay una planta Por debajo mío Sí Vale Vale Le estoy liando Por mirar mucho al suelo Vale Ahí estamos Saltito Saltito Y seguimos Sí señor Eh No sé cuánta gente queda ahora mismo La verdad No le mira A ver Ah vale Si aún quedamos siete ¿En serio? ¿No se ha muerto nadie? Bueno Voy a ir por este lado Que parece que hay Tal vez un poquito más de suelo ¿Cómo aguanta Mian tío? ¿Cómo aguanta Mian? Que me quedo solo Vale No 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 Ay chaval Ah no Quedan dos plantas Quedan dos plantas Vale 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 Yo pensaba que solo quedaba una Vale vale Pues perfecto entonces Con razón aún quedamos Oye pero quieres correr Tío Aún quedamos Mira cuatro Tres Muy bien No voy ni a correr Eh tranquilo 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 No voy ni a correr Porque Tal y como está ahora la cosa Puedo aguantar Sin correr mucho Y así Alargamos la cosa Vale Genial A ver donde tengo más suelo Vale vale Ahí estamos Ahí estamos He hecho un cambio Un juego táctico Me he ido al otro Al otro extremo Y por aquí Sigo teniendo suelito Uy 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 Muy bien Muy bien Muy bien Estoy fuerte Aún me acuerdo De la primera vez Que empecé a jugar A TNT Run Que era súper malo Tío Me caía todo el rato No era capaz de aguantar Vamos Si quedaba séptimo octavo Gracias Y ahora ya Oye La cosa ha cambiado Tampoco soy un pro Pero Hay que decir Que la cosa Ha mejorado Vale Este tío Que no me venga por detrás Y me la líe Quedamos Tres jugadores aún Es que Buf Un casco de diamante En serio Este me va a dar A mi Me va a dar Por saquete Vale Vamos aguantando Voy a correr un poquito más Porque este tío Como me coja Estoy segurísimo Pero segurísimo Que me va a coger Corriendo a toda la leche Entonces va a ser Cuando me tire Vale Vale Ahí empezamos Ahí Ahí A caracolear Genial Bueno Hay que decir Que aunque muera ya Hemos quedado en buenas posiciones Y aún me queda La planta inferior Si llego a caer bien Puede ser Que haga incluso algo Uff No, 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 no Vale Pues sí Me he caído a la inferior No pasa nada Aguantamos aquí El tirón Aún quedamos tres, tío Vale Venga Vamos Que tú puedes Mian Vamos Quiero ver ahí Los comentarios ahí Vamos, Mian Que tú puedes Que tú puedes Claro que sí A ver, a ver, a ver Perfecto Este se está alargando además Bastante, eh Es cosa mía O se está alargando mucho Vale Genial Este tío me va No, no, no No es que lo sabía No, no, no Me caí, tío Me caí Bueno Ha estado muy bien Esto hay que decirlo No se ha ganado Pero hemos ganado En espíritu ¿Eh? ¿De eso qué tipo de victoria es esa? Pues tipo de victoria No sé Oye Cada uno gana como puede En fin Estas han sido las partiditas de hoy La verdad es que han estado bastante chulas La segunda ha sido bastante más larguita Así que Dejamos Eh Dejamos las próximas partidas Para el próximo vídeo Espero que os haya gustado un montón chicos Y Si es así Ya sabéis que con un like Y compartiendo pues Ayudáis un montón A que el canal vaya creciendo Poquito a poco Pero Con buen pie Así que nada Un besote Y hasta pronto Chau 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 Gracias.